Como bien ha dicho Ricky, yo creo que hay que respetar el momento que ahora mismo él tiene. Yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella. Yo creo que siempre la familia está en los momentos importantes y sobre todo este y creo que ahora mismo hay que estar más juntos que nunca. No cambia nada. Nosotros vamos a seguir pensando en lo que tenemos que hacer que es estar al 100% en la preparación y a seguir. Esto no cambia nada y me sabe mal ser tan efusivo en ese sentido porque ahora mismo somos 16 jugadores que tenemos que darlo todo para estar entre los 12 y los que estemos en el mundial dar el 100% en cada partido. Vamos a centrarnos en la selección, en saber que ahora somos 16. Ricky ahora mismo está trabajando en su bienestar y ahora tenemos a 16 jugadores que creo que se merecen el mismo respeto que para estar en la selección de 12 jugadores. Gracias, ¿no?